Saludos, buenas noches, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Villamartín ha acogido hoy la gran movilización general que se está llevando a cabo en toda España, convocada por los agricultores y ganaderos como protesta a la situación que se vive en el campo con respecto a los costos de producción y a los bajos precios, lo que supone una baja rentabilidad. Aproximadamente 4.000 agricultores han sido los que se han movilizado hoy en la provincia de Cádiz. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ya ha dado a conocer cuáles serán las bases del XVI Concurso de Disfraces con motivo del Carnaval de Ubrique 2020. Los premios van desde 50 euros para la categoría A hasta los 500 euros para la categoría D. El Centro Andaluz de las Letras ha abierto el plazo de presentación de trabajos literarios para participar en las pruebas de acceso de la XV Escuela de Verano para Escritores Nóbeles. La Escuela de Verano se celebra a lo largo del mes de julio con una duración de siete días y acoge cada año una media de 35 jóvenes. La localidad de Villamartín ha vivido en el día de hoy la manifestación convocada por agricultores y ganaderos debido a la situación tan precaria que están viviendo. Villamartín ha vivido hoy la movilización general de los agricultores y ganaderos debido a la precaria situación que se vive en el campo. Esta movilización se enmarca dentro del marco de la manifestación general que se está llevando a cabo en el día de hoy en todo el país. Se trata de una tractorada que ha recorrido los municipios de la sierra con destino a algodonales por la A384 desde las 11 de esta mañana. Hemos sido convocados por todas las organizaciones agrarias y las cooperativas para reivindicar el malestar que tiene en el campo desde hace ya muchísimos años. Llevamos más de 30 años con el mismo precio en el tema de los cereales, igualmente en la oleaginosa, lo digo esto porque son los dos productos estrellas aquí en nuestra cooperativa. Llevamos, como hemos dicho, más de 30 años que el precio en medio de los cereales está en el entorno de las 30 pesetas, 180 euros toneladas y eso la verdad es que es una vergüenza, sobre todo para los costes que tienen, los impulsos que necesitamos para producir eso. El presidente ha comentado que actualmente todos los productos están por debajo del precio de producción. En el caso del girasol, hace 25 años vendíamos 25 pesetas más el kilo que actualmente se está cotizando en el mercado. Es otra vergüenza y eso, claro, lógicamente el agricultor no aguanta más en vender a pérdidas todos estos productos y sobre todo, como he dicho, con la subida de los impulsos que hemos tenido. Holgado recalca que esta problemática podría mejorar si las administraciones se volcaran más en esta situación. Las administraciones creo que pueden hacer muchas cosas y que hasta ahora no hacen nada, al revés, echarnos a la gente y a la sociedad encima, diciendo que somos los preferidos y que cobramos unas ayudas inmerecidamente. Y eso es totalmente falso, porque las ayudas es un complemento de renta que necesita el agricultor. Si no hubiese sido por ellas, ya habríamos tirado la llave realmente puesto que todos los agricultores y los ganaderos. Así que desde aquí, pues eso, reivindicar que los agricultores se encuentren en esta cooperativa como en su casa y que hagamos un acto de reivindicación para que se enteren las administraciones, como antes he dicho. Una de las organizaciones convocantes de esta manifestación ha sido Asaja, la cual ha exigido la transparencia en la ley de la cadena alimentaria. La revisión de esta ley es una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario. Que se vea efectivamente qué se lleva cada uno y dónde se lo está llevando, para equiparar un poco lo que es la cadena alimentaria. No podemos estar pidiendo a pérdida un decreto para no vender a pérdida. Así como el Gobierno ha sacado un decreto para el salario mínimo interprofesional que saque uno para el tema de la venta de pérdida, que en el salario mínimo interprofesional estamos de acuerdo que se suban los salarios, pero no precisamente este año. Cuando la renta agraria, según el Ministerio, ha caído un 8,6% debido a la mala climatología y a los precios tan malos que estamos percibiendo. Es unido, como había dicho Ramón antes, al encarecimiento de los impus que hemos tenido en los últimos años, de más de un 50%, en los fertilizantes, en el gasoil, en la tarifa eléctrica, pues nos hace que evidentemente hemos pasado en el año 77 de tener un 19,7% de la población activa en la agricultura a tener un 3,6% a día de hoy. El presidente de Asaja ha recalcado que ahora mismo en la futura PAC que se está comenzando a negociar en Europa no se puede perder ni un euro. No podemos perder un euro y hay que negociar, lo decimos así de claro, a cara de perro. Hay que negociar porque hay otros que se quieren llevar el dinero para otros sectores que entendemos que no están desfavorecidos como la agricultura. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA defiende estas manifestaciones, ya que han recalcado que los pequeños agricultores son los que peor situación tienen. Ellos tampoco tienen unas herramientas, no son grandes empresas que puedan poner en el mercado o productos en grandes cantidades, que puedan negociar con esos productos y están sujetos un poco a la demanda del mercado, a los precios que van adquiriendo esos productos. Entonces, es complicado, es una situación muy complicada en la que ahora está atravesando agricultores y ganaderos. La despoblación rural que se está viviendo en varias partes de la provincia y en otras comunidades tampoco ayuda a que este sector mejore. Pedimos que se habla mucho de la España vacía, se habla mucho de que no se incorporan jóvenes a la agricultura. Es imposible que se incorporen jóvenes a la agricultura si cuando echan las cuentas los números no salen. Es imposible que la gente siga viviendo en los pueblos si cuando el medio de vida que tiene es fundamental, es el medio rural en el que gira la economía de todos los pueblos, los agricultores no tienen rentabilidad. Al final, la gente acaba yéndose de los pueblos, los jóvenes no se incorporan y por lo tanto aquí hay que poner una solución. Y la solución tiene que venir a través de políticas, de políticas a nivel tanto estatal, autonómico y sobre todo europeo que corrijan las deficiencias que hay en la ley de cadena agroalimentaria y que pongan de una vez pie en pared en estos abusos que estamos viendo que se producen día a día donde la gente que más arriesga, donde la gente que más trabaja es la que menos gana. Esta problemática no solo afecta a los agricultores y ganaderos, sino también a la apicultura, ya que el precio de la miel está bajando constantemente. Nos afecta porque nosotros vamos también de la mano de los grandes y los grandes ponen los precios y nosotros no podemos producir mieles para que ellos terminen ganando todo el dinero y nosotros no podemos ni cubrir los gastos ni siquiera. El dinero se lo quedan los grandes porque entre las mieles nuestras que son buenas, las mandan para Francia, las venden tres veces de lo que nosotros nos las pagan, incluso a más y encima de todo las otras mieles que se quedan aquí llegan a adulterar, entonces realmente nuestras mieles lo que hacen es jugar con ellas y hacen ellos dinero a base de nosotros. Como vemos, multitud de ganaderos y agricultores han estado presentes hoy en esta manifestación, pero no solamente ellos, sino también varios políticos se han acercado para mostrarles su apoyo. Bueno, nosotros desde la Junta de Andalucía evidentemente estamos aquí hoy apoyando al sector, no podría ser de otra forma. Cada vez que nos han pedido que estemos con ellos, pues aquí estamos, en Villa Martín, en esta misma cooperativa, hemos estado en muchas ocasiones ayudándoles y acompañándoles y en el día de hoy evidentemente teníamos que estar. No podemos seguir permitiendo que desde el Gobierno de la Nación se sigan subiendo los costes salariales, que han pasado de 900 y algo de euros a más de 1.300 euros y eso con unos precios a la baja, pues prácticamente hacen inviables. El delegado ha recalcado que España no debería tener aranceles al igual que sus países vecinos, Italia o Grecia. Ahí tenemos a Grecia, tenemos a Italia, que no tienen aranceles en el aceite, por ejemplo, y aquí seguimos teniéndolo. Pero todo viene desde una declaración de principio que hizo el Partido Socialista en el 2018, de Susana Díaz, que decía que ya el modelo productivo de Andalucía había cambiado, que ya no se exportaba aceite, sino que se exportaba aviones y esta es la consecuencia. No ayudamos para transformar, no ayudamos para crear marcas, no ayudamos para comercializar, para embotellar, sino que se intentaba dejar caer el sector y esta es la consecuencia que tenemos el día de hoy. Por otra parte, el alcalde de la localidad de Bornos ha recalcado que el campo de la Sierra de Cádiz necesita una actualización de los cultivos. Un campo de la Sierra de Cádiz, fundamentalmente, que necesita una actualización de cultivos, que necesita que se apuesten por cultivos que generen manos de obra, que generen empleo y esos cultivos que sean ecológicamente sostenibles y que la gente de los pueblos de la Sierra de Cádiz nos podamos quedar aquí en la sierra a vivir. La sierra no puede vivir solo del turismo y el campo es fundamental para nuestro municipio. Por eso entendemos desde Izquierda Unida que tenemos que estar aquí apoyando a los agricultores y a la gente del campo. La presidenta de la Diputación de Cádiz, acompañada de los alcaldes de la Sierra de Cádiz, también ha estado presente durante la manifestación. Hoy no solo reivindicamos, como digo, unas condiciones justas que son necesarias para el sector del campo, sino que también estamos apoyando que se fije la población en el territorio, en nuestros municipios de la sierra, en el ámbito rural, y no hay mejor medida para fijar la población en el territorio que garantizar unos precios justos para aquellos que están, como digo, de manera ingrata y tratados de manera injustificada en este sector del campo. La diputada ha comentado que se deberá esperar a ver qué medidas tomará el presidente del gobierno andaluz con respecto a esta situación. Que ahora más que nunca toca que conozcamos cuál es la opinión del presidente del gobierno andaluz, que conozcamos qué medidas se van a poner encima de la mesa para consensuar. Porque en esta batalla, que es una batalla justa y, como digo, necesaria, deben de estar todas las instituciones, más allá de colores políticos, pero especialmente en un pueblo como el andaluz, defender al campo significa defender nuestra seña de identidad, fijar nuestra población en el territorio y un compromiso, además, de transición medioambiental imprescindible para seguir creciendo la sostenibilidad. Para mañana, miércoles 19 de febrero, se ha convocado otra manifestación en la comunidad andaluza, esta vez en Granada, donde a las 11 de la mañana se iniciará la manifestación frente a la Delegación de Agricultura para terminar en el Centro Comercial Neptuno sobre las 2 de la tarde. Y con motivo del Carnaval 2020, que vive siempre intensamente en la localidad ubriqueña, el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de la ciudadanía las bases para el concurso de disfraces. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ya ha dado a conocer cuáles serán las bases del XVI Concurso de Disfraces con motivo del Carnaval de Ubrique 2020. Desde el 19 de febrero al 4 de marzo permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en él. El 7 de marzo tendrá lugar el pasacalles. Dicha inscripción se deberá realizar en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, entregándose una vez se haya realizado correctamente dicha inscripción. El pasacalles de la localidad dará comienzo a las 7 de la tarde, siendo el recorrido el mismo que en años anteriores, con salida desde la calle Fernando Gavilán, pasando por la plaza Nuestra Señora de la Estrella, la avenida de España, la avenida de los callejones, calle Moreno de Mora, plaza de Colón, calle Agua y llegada a la plaza del Ayuntamiento. Con respecto a las categorías y los premios para este año, la categoría A será de 1 a 2 componentes y el premio de 60 euros, la categoría B de 3 a 6 componentes y el premio será de 150, la categoría C será de 7 a 14 componentes y el premio será de unos 250 euros, y la última de las categorías, la D, será a partir de los 15 componentes y el premio tendrá un valor de 500 euros. En julio regresará la Escuela de Escritores y Escritoras Nobeles. El Centro Andaluz de las Letras ha abierto el plazo de presentación de trabajos literarios para participar en las pruebas de acceso de la XV Escuela de Verano para Escritores Nobeles. La Escuela de Verano se celebra a lo largo del mes de julio con una duración de siete días y acoge cada año una media de 35 jóvenes de edades entre los 12 y 20 años procedentes de distintos puntos de Andalucía. Las personas participantes de la Escuela recibirán talleres de creación dedicados a la narrativa y a la poesía y a lo largo de la semana en la que tiene lugar comparten convivencia y actividades de ocio con el profesorado que conduce los talleres. A la convocatoria podrán presentarse jóvenes de entre 12 y 20 años para las modalidades de poesía, cuento y relato según tramos de edad hasta el 3 de marzo de 2020. Los trabajos literarios se podrán presentar a través del formulario incluido en la página web del Centro Andaluz de las Letras para este fin. Con respecto a las bases podrá participar con textos originales e inéditos cualquier joven que resida en Andalucía con edad comprendida entre los 12 y 20 años. Las modalidades serán de relato y poesía con tema y verso libre. Los tramos de edad serán desde los 12 a los 14, de los 15 a los 17 años y de los 18 a los 20. La comisión de valoración, que evaluará tanto los textos presentados como la trayectoria del solicitante, estará constituida por personas de reconocido prestigio en el campo de la creación literaria y del mundo del libro. Su composición nominal se dará a conocer en la web del Centro Andaluz de las Letras. La comisión seleccionará en base a sus méritos a 35 participantes para la Escuela de Verano para Escritores Nobles a celebrar en el mes de julio de 2020 con una duración de una semana. El listado de seleccionados y seleccionadas se hará público el 12 de mayo de 2020. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Después de un descenso casi generalizado de los valores diurnos este martes en nuestro país, el miércoles comienzan a subir las temperaturas máximas en muchos puntos, salvo como vemos en el sur peninsular y en algunos puntos de las Islas Canarias donde bajan. Aún así, nosotros nos vamos a fijar en esos colores amarillos, rojizos e incluso fucsias que representan el ascenso de las temperaturas máximas este miércoles, sobre todo en el interior norte y este peninsular. Pero atención porque de cara al jueves vemos como ese ascenso de los valores diurnos se va haciendo más generalizado por la península y por el archipiélago Balear en las Canarias seguimos con máximas que bajan. Vuelve la estabilidad debido al anticiclón que vemos ya en el mapa de superficie instalado en la península y que es el responsable de ese ambiente más suave, más seco y de unos cielos más despejados, poco nubosos en general. Aún así, el miércoles por la mañana amanecemos con cielos nubosos, muy nubosos e incluso cubiertos en las Islas Canarias. Además, el viento en régimen de alisios que vemos sopla con fuerza nos deja nubosidad retenida en la cara norte de las Islas de Mayo. Relieve con esas precipitaciones, aunque de carácter débil, ocasional más disperso, que irán remitiendo ya de cara a la tarde, les adelantamos, aunque allí el cielo seguirá nuboso. El miércoles por la mañana volvemos a la península, amanecemos con cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias con algunas brumas y bancos de niebla. En el interior, sí tenemos más nubosidad en general. El miércoles por la mañana en Castilla-La Mancha, en el sur de la Comunidad Valenciana, en puntos de las Baleares, región de Murcia, en la vertiente mediterránea de Andalucía y sobre todo en el sur peninsular, donde además vemos un levante que sopla con fuerza y cuyo aporte de humedad nos deja esas precipitaciones de carácter débil ocasional que afectan sobre todo en áreas del Estrecho, también en Ceuta y en Melilla. Precipitaciones que ya de cara al miércoles por la tarde vemos cómo van a ir remitiendo. El levante sigue soplando con fuerza, fuerza incluso 8 en el oeste del Estrecho y en el sur de Trafalgar. En el resto, las precipitaciones, como les decíamos, remiten y en general los cielos se van despejando de cara al miércoles por la tarde. Y terminamos hablando de temperaturas. Seguimos con mínimas bajas y con algunas heladas máximas que en el lado contrario comienzan a subir, como les comentábamos, bajan las máximas. Atención, en el sur nos quedamos con máxima de 18 en Málaga, en Ceuta 19 en Almería, máximas que suben, recordemos, en el interior norte y este peninsular, máximas por encima de los 10 grados en general, en toda la península, en las capitales de provincia, llegamos incluso a los 14, 15 en Zaragoza, Teruel, Cuenca, Albacete, superamos los 15 de máxima en gran parte de la vertiente mediterránea y de las Islas Baleares, superamos incluso los 20 grados de máxima este miércoles en puntos del suroeste peninsular y en las Islas Canarias vemos esos 22 de máxima en Sevilla, hasta 23 en Huelva, en el archipiélago canario, 21 de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Las Palmas. Y esto es todo por nuestra parte, pero si desean más información les recordamos que la pueden encontrar toda en nuestra página web. Y volvemos a hacer ahora repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Villamartín ha acogido hoy la gran movilización general que se está llevando a cabo en toda España, convocada por los agricultores y ganaderos como protesta a la situación que se vive en el campo con respecto a los costos de producción y a los bajos precios, lo que supone una baja rentabilidad, aproximadamente 4.000 agricultores han sido los que se han movilizado hoy en la provincia de Cádiz. La delegación de fiestas del Ayuntamiento Dubrique ya ha dado a conocer cuáles eran las bases del XVI Concurso de Disfraces con motivo del Carnaval Dubrique 2020. Los premios van desde 50 euros para la categoría A hasta los 500 euros para la categoría D. El Centro Andaluz de las Letras ha abierto el plazo de presentación de trabajos literarios para participar en las pruebas de acceso de la XV Escuela de Verano para Escritores Noveles. La Escuela de Verano se celebra a lo largo del mes de julio con una duración de siete días y acoge cada año una media de 35 jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. La Escuela de Verano